Ay, ya, el papel no voy a traer, qué cagada. ¡Coco! 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 ¿Qué? Hacerme un favor, pasame papel higiénico, se ha terminado. ¿Por qué no te llevas? ¡Shh! ¡Muchísimas dudas! ¡Ya! ¡Ahora te paso! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Gracias! ¿Estás cagando? ¡No, tarado! Te estoy haciendo tonta para tu cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¿Estás trabajando? ¡No! ¡Estoy cocinando! A ver... ¡Probamelo! ¿Qué tal está el sal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Dale, muchísimas gracias, Ramirito. En serio. Gracias por... por dame una mano. Dale, dale. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, Ramirito. Chau, chau, chau. ¿Con el Ramirito estás hablando? No. Con Papá Pitufo estaba hablando. Te mando saludos a la Pitufina. Dice, ¿cuándo le vas a ir a visitar a la vida? Sí, sí, sí. Más o menos tipo cinco de la tarde. A cinco y media voy a estar por ahí. Sí, 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 sí. Dale, por favor. Dale, muchas gracias. Hasta luego. ¿Ya has llegado, Ramirito? No, pelotudo. Sigo en la calle. Si, 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 si. Simplemente. No, Slovenia Gracias por ver el video.